La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, se reunió con Omar García Harfuch, quien fue designado como su sucesor por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, marcando así el inicio formal del proceso de transición en la dependencia. Durante la reunión, ambos funcionarios discutieron el plan de trabajo de transición, con el objetivo de garantizar la continuidad de las políticas de seguridad en el país. Rodríguez compartió en sus redes sociales que se reunió con García Harfuch, quien asumirá el cargo de titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para avanzar en los preparativos de la transición. Con la llegada de García Harfuch a la dependencia, se espera que continúe fortaleciendo su papel en la lucha contra el crimen organizado, poniendo un énfasis especial en la innovación y en la eficiencia operativa. Por su parte, Rodríguez asumirá el cargo de secretaria de Gobernación, donde se espera que su experiencia en seguridad sea fundamental para la administración de Sheinbaum, que comenzará el próximo 1 de octubre de 2024.